Atrás de la frase, Honduras está cambiando, hay cifras reales que nos muestran un verdadero cambio en la vida de cientos de miles de compatriotas. Sí, Honduras está cambiando, porque en menos de un año, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández logró reducir los índices de inseguridad, creó miles de fuentes de trabajo, atrajo la inversión extranjera, empezó una lucha frontal contra la corrupción y llevó el programa social Vida Mejor a los hondureños más pobres. Atrás de la frase, Honduras está cambiando, hay casos concretos de 98.000 familias que según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, lograron conseguir empleo gracias al programa presidencial Conchamba Vivís Mejor. Gracias a este trabajo tengo un ingreso, un ingreso que llevar a mi casa porque soy la única persona que está trabajando en mi casa, mi papá ya lleva tres años sin trabajar y pues gracias a Dios yo estoy sustentando a mi familia con este programa que se llama Conchamba Vivís Mejor. Le doy gracias al presidente por este programa de Conchamba Vivís Mejor, porque la verdad ha dado muchas oportunidades y varios empleos y gracias a él tengo este empleo yo también. Los oportunidades como estas para personas discapacitadas y con limitaciones como yo no se dan muchas. Pues agradezco primeramente a Dios por abrir las puertas y a Juan Orlando porque sin él hoy no estuviera aquí gracias al proyecto Conchamba ahorita. Gracias a Conchamba Vivís Mejor, miles de jóvenes que durante mucho tiempo anduvieron de puerta en puerta buscando un trabajo, consiguieron un empleo digno que les permite mejorar sus vidas y las de sus familias. Con este programa de Conchamba Vivís Mejor, que definitivamente ha sido un éxito no solo para nuestra empresa, sino para todas las empresas que están con el mismo sistema, estamos dando oportunidad de empleo permanente, con la posibilidad de tener un periodo de entrenamiento en el cual el gobierno nos está apoyando. Entonces nos estamos ayudando tanto gobierno como empresa privada y para la empresa privada es el empuje que necesita para poder apostar a nuevos puestos de empleo que después quedan como permanentes. El gobierno también impulsó la creación de 4.000 nuevas microempresas del maíz y del pan, lo que generó 25.000 nuevas fuentes de trabajo y la circulación mensual de 105 millones de lempiras. Porque uno trabajando obtiene de dinero y con el dinero uno soluciona cualquier tipo de problema. Vamos a estar ahora con otro nivel de vida para darle a nuestros hijos. Como mujeres que somos hondureñas tenemos muchos valores que podemos salir adelante. ¿Quieres saber más de los logros de vida mejor? No te pierdas la próxima cápsula de los logros de Juan Orlando Hernández. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República.